...en carrera. El jurado electoral especial Lima Centro 1 decidió no excluir a la candidata presidencial de Fuerza Popular Keiko Fujimori de las elecciones a llevarse a cabo el 10 de abril. Es decir, se resolvió que no transgredió la norma electoral. La hija del exmandatario Alberto Fujimori fue acusada de repartir dinero a un grupo de jóvenes mientras participaba en una actividad cultural organizada por la facción fujimorista Factor K. Se señalaba que había violado el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas que establece la prohibición de regalos, dádivas o dinero de manera directa o por medio de terceros. Incluso el último viernes, el jurado electoral especial consideró que existían elementos suficientes para continuar con las investigaciones en plena campaña. Sin embargo, luego de escuchar los argumentos de las partes esta madrugada, el jurado emitió una resolución confirmando la permanencia de Keiko Fujimori en las elecciones 2016.